Gracias, pues para sumarme al planteamiento de la senadora Camino, es muy relevante esta circunstancia que viven los estudiantes de medicina, que son diferentes a cualquier otra, de cualquier otro estudiante y que sí requieren de la atención que hace referencia la senadora. Quiero comentarles que en la Cámara de Diputados hicimos un ahorro de 100 millones de pesos y justo los destinamos a apoyar a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades. Este dinero, el equipo ya se les hizo llegar desde marzo, abril a los estudiantes, pero va en el mismo sentido que comenta la senadora Camino, en la parte de que hay un vacío entre este reconocimiento para los jóvenes de pregrado, si son becarios o son trabajadores. Entonces, yo me sumo al planteamiento que hay que apoyarlo, respaldarlo, sobre todo respaldar a los jóvenes estudiantes que hoy requerimos de muchos, muchos que se animen a hacerlo, ¿verdad? Y obviamente tenemos que respaldarlo. Esto tal vez corresponda a las propias universidades cuando se planee las carreras que vayan considerando todas estas condiciones que se requieren para los estudiantes de pregrado. Me sumo entonces al planteamiento de la senadora. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más? Ah, la diputada Miroslava Sánchez. Sí.